Hola chicos, estamos aquí, hemos hackeado el canal de Mora, sí, 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 como están viendo hemos hackeado el canal de Mora y hoy he tenido una grandísima idea de ir a prolear a Mora, sí, 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 y cómo lo vamos a hacer chicos, pues primero deben dejar su rendioso like y bueno, continuemos, no sé si recuerdan pero en la parte de atrás de nuestra casa hay un vendedor que ahorita, por dónde voy, aquí, por aquí, hay un vendedor donde me han comunicado, bueno me ha comunicado, ahí está, ahí está justo ahí, me ha comunicado que está vendiendo una poción que me hace invisible, entonces voy a preguntar cuánto cuesta y a ver qué sale, vamos, vamos, a ver, a ver, hola vendedor, cómo está, cómo se encuentra el día de hoy, hola joven esparto, cómo está, está muy bien, qué le trae por aquí, viene por la poción que le mencioné, sí, sí, vendedor, la verdad estoy muy interesado y quiero saber, cuánto cuesta, cuánto cuesta la poción, ya que quiero, quiero hacer la broma mi amiga, pues sí, joven esparto, la poción está, cuesta 20 diamantes, así que usted puede aceptar o no aceptar, nada menos, nada menos por, no, no, no esparto, no puedo hacer eso, es mi negocio, bueno, bueno, aquí, mire, le voy a entregar los 20 diamanticos, pero me y yo voy a coger la poción, vale, ahí se lo dejo en el cofre y, bueno, eso, eso sería todo, vendedor, sí, 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 eso sería todo, gracias por los diamanticos y disfrute de la poción, hasta luego, nos estamos viendo, hasta luego, vendedor, bueno, vamos, vamos a, primero, ya que tenemos la poción, la vamos a ocultar y vamos a ir a la casa de mora para saber si está ahí y hay que decirle, bueno, ya que estoy llegando a la casa de mora, voy a tocarle la puerta, ya, a ver, ahí, le rompí la puerta, hey, mora, hey, esparto, ¿qué haces aquí en mi casa? ¿Qué tal, mora? Y venía a decirte que eres la mejor amiga del mundo. Ah, oye, ¿y qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te das la cabeza? Porque no es normal que me andes diciendo ese tipo de cosas. No, es que, es que, hoy día me desperté, es re loco, bueno, solamente era eso, eh, me voy, me voy, tengo cosas que hacer, cuídate, mora. Pues está bien, oye, por cierto, no hables tan rápido que luego, luego de un día otro se hace de noche, ¿sabes? Y hablo un poquito más lento y así. Nomás te digo pues te vas a terminar atorando, adiós. Va, adiós. Bueno, ya sabemos que mora está viviendo, bueno, obviamente está viviendo en su casa, que está en su casa, no ha salido, así que, a ver, ya tenemos todo planeado, tenemos la poción, tenemos, no sé si tengo la cámara, sí tengo la cámara de aquí en mi bolsillo mágico, entonces voy a tomar la poción de una vez, y vamos a la orden, bueno, bueno, vamos a la misión. Vamos a ver, vamos a ver si, si mora no, Scrooge debe estar por allí, por ejemplo, no sé, cocinándose algo tal vez. Vamos a entrar, ya, a ver, ok, no está en el primer piso, creo que está en el segundo piso. Vamos a poner unas cámaras por aquí, a ver, sí, a ver, sí, perfecto, perfecto, este lugar indicado, está en el baño, perfecto. Ok, voy a poner uno en su habitación. Uy, por ahí pasó mora, no me había visto. Ya, ya, qué bonito está el día, qué hermoso está el día, ay, siento como algo raro, como si, si algo estuviese cerca, como una presencia, ay, qué, son cosas mías, es que ayer vi unas películas de terror y, y ya me dejaron aquí perturbada, no, no, no pasa nada, nada, no pasa nada, yo, ya me voy a hacer lo mío. Qué miedo, qué miedo, ay, la poción sí sirve, voy a poner más cámaras por aquí en el segundo piso y después voy al tercer piso. Seguramente ya esta muchacha ya se puso a jugar Bad Wars en su computadora. A ver, ponemos unas camaritas por aquí y ahora en su habitación voy a poner unas camaritas. ¡Piun! 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 ¡Sí! Gané mi ranque de Valorant, soy muy buena. Estaba jugando con Pinky-chan y le gané, le gané. Toma Pinky, toma popa. Ay, mentira, son muy buenos ustedes también. Siempre, siempre jugando a Valorant esa muchachita, todo el día. Bueno, voy a poner unas cámaras más en su habitación. A ver, por aquí, listo. Creo que, a ver, una más. Sí. Creo que ahí estarían todos los ángulos. Ay, tengo ganas de ir a hacer popó. Me voy a ir al primer piso a hacer popó porque tengo muchas ganas de ir al baño porque he comido tantas cosas malas. ¡Ay, tengo el estómago ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es un baño! ¡Se fue al baño! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Ahí está, perfecto! ¡Uf! 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 ¡Uy, Dios mío! ¡Cuánto olor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¿sabes qué? Me voy a meter a bañar. Me voy a meter a bañar. Aprovecho y me baño. ¡Se va a poner a bañar! ¡Ahí está! ¡Pin, pin, pin! ¿Qué está pasando? ¡Pin, pin, pin, pin! ¡No! ¿Por qué Mora se baña? ¿Desde cuándo se baña? ¡Ay, que me voy a bañar porque siempre me baño! ¡Lo único que no se baña es Espartor! ¡Ay, ay, ay! Me baño ahí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo que yo soy...? ¡Listo! Ok, lo que dice. Me voy a ir arriba a mi cuarto a ver una ropa nueva que me he comprado. Ahí estoy, me voy arriba. Me interesa, me interesa. Yo también abrigo a qué ropa se ha comprado. A ver, esto por aquí, esto por allá. ¡Ay, perfecto! ¡Ya me la puse! Siempre la misma ropa porque somos los mejores. Tiene muchísima ropa esta muchacha. No puede ser, gente. Ahí está. Esa es la vida cotidiana de Mora. ¿Saben qué? Me voy a ir a mi cuarto porque me acabo de olvidar que dejé mis zapatos sucios. En donde allí no los he lavado y la última vez olía súper feo. ¡Ay, Dios mío! A ver, creo que lo dejé al lado donde está mi Pikachu. Creo que... ¡Ah, ahí está! Por aquí estaba. Ahí está. Esa es mi gente, me salió. No puede ser. Es que la última vez jugué un partido de fútbol con Espartor y me acuerdo que Espartor usó mis zapatos y los dejó aquí. Hay que sacarlos, hay que lavarlos porque Espartor tiene hongos en los pies. Hongos tienen los pies, muchachos. Vamos a lavarlos. Ya está. Me voy a ir al segundo piso a lavar esas cosas. No puede ser, es cierto. Me había olvidado que tenía esos zapatos. Antes que nada voy a agarrar un poco de comida porque tengo hambre. ¿Qué comida puedo agarrar? Esta de aquí. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué rica! Sí, todo el día comiendo hamburguesa, Mora. Oye, espera. No puede ser. Espera, la voy a dejar ahí en su lugar. Porque me acabo de acordar que dije que iba a estar a dieta. No, 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 no. No puedo comerme esta hamburguesa. Tenía y este tampoco. Estoy a dieta, estoy a dieta. Sí, pero así no, Mora, tus cosas que no debes decir. Me voy al primer piso. ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Espartor. Voy a ir a su casa y la voy a preguntar. Le voy a preguntar qué está pasando. Bien, voy por mí. Tengo que volver. Ay, pero espérate. Antes de que vaya por Espartor, voy a agarrar una galletita para llevársela. Porque sí es cierto. Seguro tiene hambre el pobrecito. Gracias a Dios volveo por la galleta. Voy, 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 voy a mi casa antes de que descubra que está invisible. A ver, ya estoy en mi casa. Ahí viene, ahí viene. Ay, 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 ay. Ay, ay, el Espartor, a ver si tiene muchas cosas que decirme. Porque hoy día quiero hablar mucho con él y está como que medio callado. Bueno, la última vez que lo vi estaba como que hablando muy rápido. ¡Ey, Espartor, hola! ¡Eh! Hola, te abro la puerta. Y pues sí, obviamente, abrime la puerta. ¿Qué tal, Espartor? ¿Qué tal? Sí, yo estoy bien, Mora. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Estaba en mi casa esa vez leyendo un libro como intelectual. ¿Leyendo? Sí, estaba leyendo y también culturizándome. Sí, 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 obviamente. ¿Por qué? ¿Tú qué crees que estaba haciendo? ¿Qué zapatos? ¿Qué zapatos? Ay, sí, cierto, los que usaste. Pues los que usaste tú, porque estabas lleno de hongos de los zapatos por tu culpa. Sí, cierto, me había olvidado, ¿sabes? ¿Y comiste algo? Eh, sí, pues no, la verdad no, porque estoy a dieta. Ya te había dicho que estaba a dieta. Porque la última vez que comí, me dio algo de... Ah, sí, cierto, te traje una galletita. Mira, esta es para ti, ahí está. Las galletitas son para ti, espero que te gusten. Oye, Espartor, venía a pasar un rato contigo, porque te tengo que contar un gran secreto. Cuéntame, cuéntame. Bueno, pero va, vamos a lanzarlo, te cuento el secreto y ahí terminamos, ¿ok? Porque ahí te tengo que contar el secreto, va. Vale, 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 cuéntame, cuéntame. Escúchame, había una vez un niño. Bueno, te cuento, la verdad es que estoy con dolor de estómago y me tiré un pedito ahorita. Aunque... Perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Quiero...